Hola, hola a todos, bienvenido a un videíto más, espero que te hayan todos estupendamente muy bien, hoy me encuentro en primar y vamos a mirar decoración navideña que ha ido entrando, por ejemplo empezamos por este calendario del viento por 19 euritos, es de madera, no había muchos calendarios, pero bueno ya van llegando, ya van llegando aquí os enseño un poquito como es el calendario por dentro, como podéis ver pues no es tan grande, estaba abierto así que digo pues ya que está abierto lo cojo y os enseño, mirar que tamaño son las cajitas, es de este tamaño esto lo que he tocado con el dedo no es de madera, es de, ay que no me sale la palabra, bueno seguimos por 4,50 estas campanitas mirar estas bolas que hermosas son de verdad que bonitas, vienen tres y son totalmente diferentes la tenemos por 8 euritos, me han gustado esas bolas, no sé este año, me gustan mucho los tonos blancos por 4,50, 2,4, 6 bolas, son un tamaño mediano, luego aquí estos cascabel por 5 euros que son grandes en color blanco aquí seguimos con otras decoraciones, vienen 5 unidades por 8 euritos, mirar como son vale, que son así colores pastel por 8 euritos, estas bolas gigantes por 6 euros, bueno gigantes, gigantes no que son grandes, son así pues como pueden ver la mano, mi mano coge toda la caja, vale, es tamaño de la mano y vienen 3 unidades seguimos con más cositas, por estos arbolitos de madera y las puntas pues lleva purpurina en color gris, vienen 2 unidades y lo tenemos por 8 euritos más decoraciones, estas que son de madera, me parece esto de los bebés que llevaba cuando llevaba el chupete 6 euritos, es que me había recordado luego tenemos estas por 4,50, son muy bonitos estos tonos estos que son de fieltro, 2,4, 6 unidades por 8 euros, perdón y aquí vienen 2,4,6,8 bolas por 8 euros, no, 14 euros, 2,4,6,8, pero que bonitas son, eh 14 euritos, son muy bonitas estas bolas, la verdad que sí y estas en 10 euros que son más grandes que las de anteriores y vienen 4 unidades seguimos con otro calendario del viento que son estos como juegos de atracción que no me sale la palabra lo tenemos por 23 euritos está muy bonito ese calendario y aquí esto por 10 euritos toda la familia de los Simpsons son de fieltros mira aquí os enseño un poquito como es, mira por atrás pues es totalmente de un solo color otro calendario del viento este de Coca-Cola por 23 euros también que es de madera de 24 del 1 al 24, vale más decoraciones esta por 8 euros que me ha parecido una barbaridad de precio pero bueno eso sí, debo decir que no es plástico es no sé qué material era estaba aquí abierto y digo vamos a ver esto que es no sé, pesaba, eh esto no, o sea que tenía peso pero vamos, lo tenemos por 8 eurito para mí es esta cara por 8 euros tenemos aquí esto de Marvel y viene en 2 unidad por 6 euritos tenemos aquí este copo de nieve para ponerlo arriba en el árbol que es de metal, vale perdón, 5 euritos me he equivocado Merry Christmas wow, qué bonito esto pesa un montón, eh digo, a ver como lo enseño como cojo la cámara y lo enseño pero la verdad que está muy bonito y lo tenemos por equivoco creo que estaba en 23 euros mil disculpas que no se veía bien otro calendario del viento por 20 euritos mirar ahí todo lo que llega lleva 24, vale el año pasado yo uno de estos me los cogí de oferta por 5 euritos estas bolas de Coca-Cola vienen 4 unidades y ahí tenemos más también por 5 euritos este de Playtention por 5 euritos también vienen 4 las bolas no son ni pequeñas ni grandes son así como un poquito mediana y seguimos aquí por otro lado otros tonos de bolas 6 euritos tenemos estas que son son grandecitas 2, 4, 5 unidades 5 decoraciones por 8 euritos oye que bonitas estas luego aquí tenemos otras también que son de fieltro esto no venía vale que se ve que alguien dejó por ahí una cadenita y este lo tenemos por 6 euritos en otros tonos así en rojo aquí tenemos otro calendario del viento que ronda sobre los 18 23 euros es hasta el número 12 al igual tenía por el otro lado es que no me ponía ni una imagen por atrás que me da una rabia aquí tenemos dos bolas por 4,50 que son grandes y estas estaban muy bien por 7 euritos vienen 40 unidades habían en diferentes tonos mirar en rojo tenemos aquí en dorado hay diferentes colores rojo doradas verde esta dorada yo os enseñé y luego aquí estos arbolitos que venían 3 unidades y me costaba 8 euritos vale 8 euritos tenemos aquí otra decoración de madera de forma de arbolito que viene con luz cuesta 9 euritos había bastantes cositas estos aquí que mono por 5 euritos cualquiera de ellos de ellos luego por 3 euritos teníamos estas flores de pascua artificial por supuesto vale por si me lo preguntáis un poquito 3 euritos la verdad que bueno está bien aquí tenemos otra decoración por 5 euritos más bolas navideñas 40 unidad por 7 euritos y estos tonos me encanta este año es que me gusta mucho estos tonos por 7 euritos 40 luego este lo teníamos por 9 euritos esta estrellita oiga que habían cosas que no tenían precios y que tenía que ir buscando la otra unidad pues por ejemplo no tenía etiqueta este tenía etiqueta madre mía en el primario es que a veces me agobio solamente de ver cosas que no lleva el precio y esto que me ha parecido bien personalmente un eurito lo tenemos lo teníamos en diferentes tonos pues aquí mirar en plateado en dorado vienen dos unidades y cuesta un eurito si también lo teníamos en tono rojo un saludo nos vemos el próximo